Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de cuánto sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. El juego constará de 10 preguntas, por cada una tendrás 10 segundos para responder. Empecemos. ¿Quién es este personaje? ¿La hermana de Alicia, la madre de Alicia, la prima de Alicia o la institutriz de Alicia? La hermana de Alicia. ¿De qué es el libro que la hermana de Alicia le está leyendo? ¿Idiomas, astronomía, ortografía o historia? Historia. ¿Cómo se llama la gata de Alicia? ¿Diana, cascabel, caramelo o muñeca? Diana. ¿Qué tiene que hacer Alicia para volverse pequeña? ¿Comerse una galleta, beber de una botella, pedir un deseo o perseguir al conejo blanco? ¿Por qué iba tan preocupado el conejo blanco? ¿Por qué iba a llegar tarde? ¿Por qué estaba huyendo? ¿Por qué no encontraba su casa? ¿O por qué vio a Alicia? ¿Por qué no encontraba su casa? ¿Por qué no encontraba su casa? ¿Por qué iba a llegar tarde? ¿Qué están celebrando el sombrerero loco y la liebre? ¿Su no cumpleaños? ¿Halloween? ¿La llegada de Alicia? ¿O el cumpleaños de la liebre? ¿Qué le sugiere consumir esta uruga a Alicia para encogerse y agrandarse? ¿Unas flores, unas hojas, unas setas o unas ramas? Unas setas. ¿De qué color pintan los naipes las rosas blancas del jardín de la reina? ¿Rojo, morado, rosado o azul? Rojo. ¿Qué juegan la reina de corazones y Alicia? ¿Naipes, críquet, dominó o polo? Críquet. ¿Cómo se llama este personaje? Comparte en los comentarios tu respuesta. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.